No hay que decir cuando me ante el dolor Que es mi esponja en la pared un golpe de piedra Ah, no creer que tu amor es que me da Tan cansada de buscar lo que no está en tu corazón Me puedo ir sin más remolque y viento Hay lugar para creer, hay lugar para no ver El hijo de la luz, te dejo aquí mi cruz El espejo de mi corazón no puede marcharse Levanto de mis heridas de amor Soy el fino del cristal con el que no miras Mi libertad y ese enamorado Tan cansada de buscar lo que no está en tu corazón Me puedo ir sin más remolque y viento Hay lugar para creer, hay lugar para no ver El hijo de la luz, te dejo aquí mi cruz Cuando el rigor del silencio me puso el alma en los pies Solamente el calor en mis sueños Cambiaron la suerte que echaste a perder Cuando se acercan las luces Cuando se acercan las luces Cuando se acercan las luces Y me aburren las luces Me aburro en tu corazón No hay que decir Nuestro cuerpo al lado Cuando se acercan las luces Que no puedo ir sin más remolque y viento Al dudar para creer, hay lugar para no ver El hijo de la luz, el mejor que vive tu luz Cuando el rigor de silencio se puso el alma en los pies Solamente el valor de mis sueños cambiaron la suerte que echaste a perder Cuando suciendan las luces y el brillo se tomara en pie Cuando todo parece pandereño yo estoy en el cielo buscando a ser Cuando el rigor de silencio Me puso el alma en los pies Solamente un valor de mis sueños Cambiaba una suerte Me echaste a perder ¡Bravo!